Yo puedo decir que es una experiencia muy padre hacer esto, no había tenido el acercamiento de hacer un cine digital, siempre había sido con locaciones reales, ahorita es un experimento o un conocimiento nuevo para mí que está padrísimo y para mí es un gusto participar en esto y apoyar los talentos jóvenes y poblanos sobre todo, muy chido, muchas gracias por la oportunidad. Gracias.